Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bajo como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Música